Para que la vida se desarrolle en la superficie, debajo de ella, el agua debe fluir. El 50% de la población mundial bebe agua subterránea diariamente. Más del 40% de la producción mundial de cultivos por riego y un tercio del agua utilizada en las industrias provienen de acuíferos. Las aguas subterráneas preservan el flujo de los ríos, sustentan ecosistemas enteros, amortiguan los impactos de los cambios de estación y regulan los efectos del cambio climático. Los acuíferos no conocen de fronteras geopolíticas y su gestión requiere de acuerdos que aseguren que el agua siga fluyendo. Sin embargo, el uso desmedido de este recurso y la contaminación causada por vertidos no tratados amenazan a este recurso vital para la vida sobre la tierra. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, te invita a participar de los séptimos diálogos del agua, gestión y gobernanza en acuíferos, un espacio para dimensionar la problemática y desafíos que presenta el manejo y gestión de acuíferos locales y transfronterizos. Miércoles 6 de octubre, evento virtual. Visita www.caf.com, inscríbete y participa en la conversación.